María Rosa, María Rosa Carbonari, bienvenido A este programa que hemos denominado En Juego María Rosa es profesora de Historia Pero bueno, ¿para qué te voy a presentar? Creo que tu presencia en la universidad y en este programa es por todos conocida Pero bueno, ¿quién es María Rosa Carbonari? Ah, qué pregunta Es una pregunta como para romper el hielo Como para empezar Y bueno, primero agradecerte por la invitación Y felicitarte por este tipo de actividad que hacés Y otras que también estás haciendo con este nuevo formato Porque para los docentes, investigadores Comenzar con este otro formato no es una cuestión fácil No es que me quiera escapar de la pregunta Ahora voy a ver cómo armo la pregunta de quién es María Rosa Carbonari Bueno, María Rosa es una hija de un carpintero Un carpintero y un ama de casa Que también ha sido modista de acá de Río Cuarto Modista de Moda Elco Hacía sombreros mi mamá Y mi papá carpintero, un carpintero muy reconocido En su momento esos tenían un cartel en frente, en la esquina de la casa Fábrica de muebles Cuando en esa época era fábrica Viste que era en toda la época de los 50 Poner el título de fábrica Ahora son artesanos Viste, artesana de arte Tampoco son más carpintería No, no Fábrica de muebles de Carlos Carbonari En Dinkele y Colón Ahí justo en la esquina Bueno, mi mamá como toda madre Que pretendía que sus hijos continuaban estudiando Nos llevó al Colegio Pistorreia Hice la primaria Pero después terminé la secundaria en Nacional Porque aún me revelé, digamos Te revela Junto con mis hermanos también Después, bueno, la vida te lleva a distintos apreciaciones Porque no tenía bien en claro qué estudiar, qué seguir Y fue la posibilidad de, con una amiga Y esto es como un juego, siempre lo cuento Porque ella se había llevado de historia Y me dice, estudiamos historia, es fácil Entonces, vamos a hacer la carrera de historia Y bueno, y realmente yo tenía Me gustaba lo de ciencias humanas Me gustaba la filosofía Me gustaba lo que era sociología Y bueno, cuando supe acá en el 80 Se abrió la carrera de historia Y formamos parte de la primera camada Que nos formamos de profesor en historia Bueno, esa fue la María Rosa profesional Digamos, cuando inicia su actividad profesional Y como toda mujer que sigue a su compañero Fue en ese contexto, en el 85 Que a Gustavo Simadrilla, mi compañero Se le ofreció hacer una actividad de posgrado en Brasil Y de Santa María Al sur Y ahí partimos Ahí partió él, yo y mi hijo Manuel Barcelona Salimos los tres juntitos hacia allá A tener una muy linda experiencia Para nosotros de posgrado Para el manual de escolar primaria Digamos, de alfabetización Se podría decir en ese momento Conocimos muchos docentes muy bien Allá en Brasil Y también docentes de acá de Río Cuarto Que después contaremos Y bueno, ahí hice una maestría en educación En ese momento en la Argentina Como en Brasil Estaba esta preocupación De que los manuales de historia Ya no traían La enseñanza de historia estaba en crisis Porque eran los manuales bien tradicionales Entonces yo hice un Mi tesis de maestría Fue crisis en la enseñanza de la historia Y que tenía que ver con esa idea El desfasaje de una nueva orientación Para la enseñanza de historia Y la enseñanza tradicional Que en cierta manera después lo vimos Con la reforma del 93 Y después del 2006 Con las nuevas leyes Que incorporaron una historia económica y social Hoy ya no podemos hablar de ese tipo de crisis Porque yo he hablado de una crisis De la historia política Que es historia no política Una historia cronológica Descriptiva Que en realidad no formaba al ciudadano Ni al ciudadano político Ni al ciudadano económico No formaba para nada Y de pronto esta preocupación De darle un nuevo sentido A la enseñanza de la historia Digamos, antes de Santa María Vos habías tenido Una vinculación así directa Con la educación física Porque sabemos que Santa María Fue también un Digamos, un gran compartir También con Sergio Centurión Tu hijo que también estudió Educación física Doctor en educación física Y ahí ya te empezaste como a empapar De la educación física Pero fue ahí en Brasil O ya venía incubándose Desde acá de Río Cuarto Bueno, si yo te cuento una anécdota Vos no me vas a creer A ver Cuando yo iba al secundario Quería seguir a educación física Ah, ahí estaba Claro, claro Pero que no lo iba a hacer Porque iba a terminar siendo profesora Cosa que termina Cosa que termina Una profesión autocumplida Claro, pero este Yo hacía volei muy poco Así, muy Pero me gustaba el movimiento Me gusta el movimiento del cuerpo De hecho, me gusta bailar Voy ahora a español También la otra semana Me recuperé folclore Que lo hacía en una época Había algún viaje bailando en Salta Sí Sí, sí, sí También Bueno, me gusta mucho El movimiento del cuerpo Me gusta mucho bailar Más que este Y todo lo otro Educación física Lo interesante fue Entre las tertulias Que uno le puede decir Las charlas que teníamos allá en Brasil Con Sergio Centurión Que él también llegó allá A Santa María A hacer su posgrado Su maestría En educación física Empezamos Uno está en un ambiente Que es muy lindo Porque es el ambiente Como estudiante Pero un estudiante Distinto al estudiante De grado Porque empezás a discutir Cuestiones No estás en esa preocupación De tener que estudiar La materia para rendir Sino empezás con problemas Y en esas discusiones O sea, también era un despertar Porque ya empezábamos A ver el marxismo Cosa que acá no sabíamos Ni que existía Por lo menos En mi punto de vista En la carrera de grado Nunca había visto Nada Y de hecho Si no Si no Entendí bien La Universidad de Santa María En realidad En la zona sur De Brasil En la Universidad de Brasil Puntualmente Estaban trabajando Ya fuertemente Con la perspectiva marxista La filosofía De la liberación Y todo Cuando vos fuiste Ya era parte Digamos Era parte del contenido Que acá Que acá no se veía Absolutamente nada Nunca tuvimos Y ya estaban En la etapa De trabajar Con Paulanzas Granchi Superando Althusser Decían ellos Porque yo no entendía Mi problema Ya cuando llego Que era Que Granchi Superaba Althusser Y uno Metido en la cronología Primero está No, Granchi En la década del 30 Althusser En los 70 Entonces No sé cómo decir Que uno superó Claro Era después El enfoque teórico Las perspectivas De por qué era Uno que tenía Que verlo en contexto Y esos diálogos Estábamos con Con Sergio Y bueno Sergio también Estaba con Marló Pontí Me acuerdo Que mucho Lo mencionaba mucho Dentro de la historia De la educación física O de los filósofos Que empezaban A observar Y veíamos Como era Él me preguntaba Por historia Y yo le conté De historia Y me dice Pero Qué bueno Dice Así tendríamos que ver La historia De la educación física Él me comentaba Así Porque sí Se podría ver Como historia En los distintos Momentos históricos Del movimiento del cuerpo Y bueno Después vino El gran desafío Que nunca lo pensé Cuando volvíamos De Bueno Cuando ya estábamos acá Yo estaba terminando Mi doctorado Porque el doctorado Después lo hice En Río de Janeiro Él me propone Que dentro Del departamento Tenían la licenciatura De educación física Si no quería dar La materia Historia De la educación física Para mí fue Emocionante Y también Un desafío Desafío Porque voy a decir Bueno Y esto Y esto que estábamos Hablando Claro Y todo lo que yo sé Y cómo veo Estas personas Que de pronto En enseñar algo A un grupo Que ya tiene Una formación Distinta Cómo hacer el cruce Y atraerlos Atraerlos Para una cuestión Teórica Cuando toda su vida Es más Más pragmática Más De acción Entonces Cómo le decís Esta cuestión Del contexto Y de la teoría De la historia Entonces son muchas cosas Que tenés que Trabajar Porque es como Que el profesor De educación física Está más plantado En el presente Y en la acción Que tiene que ejecutar ¿Le tenías miedo Al cuerpo, Rosa? A los cuerpos A los cuerpos Estaba presente A mí O sea A cada uno Como lo decís, parece Claro Me acuerdo Que una vez Un alumno En Córdoba Me pregunté ¿Y qué dimensiones Atropométricas Se tenían En la época Del renacimiento? Yo me quedé Claro Es que Uno de Pero también Te permitió ver Que la historia Está sesgada Por una historia De lo político Y del intelectual De la mente La historia Nunca se relaciona Con el cuerpo Recién ahora Podemos hacer Pero vos tenés que decir Historia del cuerpo Claro O sociología del cuerpo Exactamente Le tenés que agregar Claro Le tenés que agregar Del cuerpo Para decir que era Algo distinto Es como que la historia Siempre fue masculina Entonces ahora Tenés que decir Historia del género Para incorporar A la mujer O sea Ahora tenés que decir Historia rural Para hacer diferencia De la historia Que siempre ha sido Una historia de ciudad Entonces Los nuevos elementos Que se van incorporando A la historia Tienen que ser Historia de Porque la madre La gran madre Historia de la historia Es política Urbana Y masculina Pensándome Me quedé pensando Porque con Sergio No habíamos hablado nunca Esto Pero en tu estadía En Brasil Cuando se encontraron Con las nuevas Perspectivas Filosóficas Políticas ¿Tuvieron algún nivel De participación Política Allá En organizaciones De base En asociaciones Y demás O estaban estudiando No más No, estábamos estudiando Veíamos que existía En esa Yo en un momento Tuve la oportunidad De hacer un curso Con Tarso Genro Que me parece que Después fue diputado Del PT Porque era el movimiento Que se estaba organizando El PT Estamos pensando Antes Que Cuando La primera candidatura De Lula En el 89 Que pierdo Estaba todo ahí Y había Sabés que Formación De cuadros Y te invitaban A participar De esa formación De cuadros Con lecturas Y todas Discusiones teóricas Pero bien De la línea Del marxismo Era muy Interesante Desde los sindicatos Tenía una Profesora Muy activa Que fue Mi directora De la maestría Berenice Corsetti Que muy activa Del PT Me acuerdo Que Daba clases Y decía Tomaba los libros Y teatralizaba También Para mí Debe venir Un esquema Totalmente Antiacadémico Sí O Estructurado Digamos Profesora Alumna En un momento Ella se subió Arriba de un De un banco Y dijo ¿Para qué quiero los libros? Si no es para hacer la revolución Y tiró los libros al piso Entonces Quedé descolocada Dice Profesora Estamos hablando En la universidad Ni siquiera ahora Lo hacemos Pero había una Acción Digamos Muy Había Mucha utopía Y mucho entusiasmo En ese momento Vamos a ir a un pequeño corte Te invito a ir a un pequeño corte Y continuamos Universidad Nacional de Río Cuarto 45 años de educación pública María Rosa Una pregunta Del millón Una pregunta Como de Manuel La historia ¿Es pasado? ¿Qué es la historia? Porque Uno Podría decir Bueno Sí La historia Es el pasado La madre y maestra Matera magister de la vida Matera magister Sí Bueno Eso era lo que tradicionalmente Se decía Y cómo salió la historia La historia es como Pesquisa Indagaciones Buscar del pasado Para justificar Algunas acciones En el presente Es en su momento Cuando surge la historia O sea La historia puede Investigar el pasado Ahora También hay historia Del presente Así que La historia inmediata Que también le dicen Así que Porque antes El investigador Solo tenía que Transcurrir determinado periodo Para investigar el pasado Ahora no Podés hacer Historia De todo lo que pasó O sea Todo lo que pasó Es lo que vas pasando La historia En realidad No es únicamente Pasado Porque el que escribe Escribe desde un presente Y escribe Un para qué El para qué Es para un sentido Para una teleología Hacia dónde voy O sea Por qué quiero Hacer historia De Para qué hago esa historia Que yo no hago historia Porque sí O sea Todo aquel Que a sí mismo No piense O no se cuestione Filosóficamente El que escribe algo Lo escribe Para que quede Para la posteridad Dirán Para entrar en diálogo Para entrar en diálogo Para criticar Para reformular O sea Algunos dicen No Algunos Mirá lo que estoy diciendo Benjamin El presente Es el mediodía De la historia Entonces Porque la historia Es transcurrir Donde involucra Pasado Presente Y futuro La historia Tiene mucho que ver Con el futuro Porque el futuro Se construye En base Al pasado Pero Nosotros Si uno Si uno Piensa En la tradicional Línea de tiempo Por una manera Didáctica Nada más En la cultura Occidental Cristiana También hay que aclarar Porque hay otra Cultura O sea El siglo XVIII El siglo XVIII Fue una gran ruptura En función En función En función del Porvenir O no está Para Entonces El pasado Lo descarto O el pasado Es un diagnóstico Corto Porque yo No puedo perder Tiempo En analizar El pasado Tengo que estar Enfocando En el futuro En ese sentido Pienso María Rosa Es una pregunta Vos que has Estado Vinculada Puntualmente Al espacio De historia En la licenciatura De la educación física Y si la historia Es como ese Mediodía ¿No? ¿Qué diferencias? ¿Qué particularidades? ¿Qué singularidades Advertiste vos En la reflexión Histórica Vinculada Con los mismos Integrantes De educación física Con los alumnos Con los Con los Profesos ¿Qué de algún Modo Vos pudiste Advertir En la reflexión Filosófica Ahí Que de algún Lado Marcaba Características O diferencias ¿No? Habías dicho La presencia Del cuerpo El movimiento De algún Modo Marcaba Como una Característica Epistemológica Diferente ¿No? Y cuando Vos empezaste A trabajar Puntualmente La reflexión Histórica Esa Con los Actores Del propio Camp ¿A qué Te llevaron A pensar O en qué Cambiaron Tu perspectiva De la historia? En realidad A poder Tener una Visión Más amplia De la historia O sea Que la historia No es Solo Lo Intelecto Sino También Tiene Que ver Con Estos Con Los Sujetos Con El Accionario Con Los Sujetos Que También Necesitan Un Determinado Movimiento Y en Cada Momento Y Lo Interesante Fue Poder Encontrar En Cada Momento Histórico Que También Hay Un Comportamiento Del Cuerpo Distinto De Otros Momentos Históricos ¿No es Cierto? Entonces Como que Vos ves En la Antigüedad El Cuerpo Es una Presencia Muy Fuerte Y Tal Vos Con Filosofía Lo Sabés Muy Bien La La Combinación Que Hay Entre El Cuerpo Y La Mente Digamos Que Tiene Que Tiene Que Ser Bueno Y Bello ¿No Cierto? Y Que En La Edad Media Como que Se Pierde Por Esta Preocupación De Que El Cuerpo Es Simplemente La Morada Del Alma Lo Que Importa es El Alma Y Volver A Recuperar La Función Del Cuerpo Con La Modernidad Con Los Cambios Que Se Van Dando Ya Sea Por Un Accionar Militar Porque No Podemos Decir Que Esta Cuestión De Cómo Eran Utilizados Esos Cuerpos ¿No Cierto? Porque Nosotros En Historia Veíamos Las Batallas Simplemente Eran Cronología Y De Pronto Acá Había Sujetos Había Soldados Había Individuos Que Formaban Parte De 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 Los Enfrentamientos Entonces Vos adquirís Otra Dimensión Porque Poner El Cuerpo ¿Qué Significa Poner El Cuerpo? Bueno Estar Luchando Por Poner La Historia Ahí Estar Luchando Por Algo Cuando Hoy Uno Dice O Por ejemplo Palabras En La Arena Discursiva ¿Dónde Viene La Idea De Arena Discursiva Porque Hay Una Arena De Combate ¿Dónde Estaban Los gladiadores Entonces Empezás A ver La Historia Le Vas Incorporando Otra Cuestión Y A la vez Estás Retransmitiendo Es Otra Cuestión A Mí Otra Cuestión Que Que Me Fue Muy Importante En Su Momento Para Cuando Sergio Me Ofrece Esta Posibilidad De Dar La Disciplina Es Que Es Mucho Historia Antigua Entonces Al principio Leíamos Un Poco Pero Después Pensábamos Que Teníamos Que Hacer Historia Argentina Y Que Prácticamente No Estaba Hecha Historia Regional Exactamente Dentro De La Educación Física Había Muy Poco Hay De Las Instituciones Bueno Empezamos A Incursionar Y Armamos El Programa En Sentido Un Programa Distinto A ver Una Historia Cronológica Y Tratar Lo Que Me Pareció Importante Poder Trabajar Con Los Alumnos De Educación Física Es Remarcar Esta Idea De Los Autores Porque Estaban Muy Acostumbrados A Trabajar Con Apuntes Y No Las Historicidades Que Hay Detrás De Lo Que Parece Tan Naturalizado Lo Natural En Realidad Tiene Toda Una Historia Y Un Bagaje Que Se Puede Descubrir El Porqué En Un Momento Actual Particular De La Historia En Que Parece Que Las Historias Digamos Son Cooptadas Digamos Por Un Proceso De Cambio Permanente En Donde Estamos Continuamente Más Incentivados A Pensar En El Futuro O Puntualmente En El Presente La Historia Parecería En Principio Que Queda Como Desdibujada Innecesaria Esto De Renacer Continuamente Y Nuevo Y Continuamente Nuevo Y Joven Pensando En Esto Cómo Le Dirías O Qué Le Dirías Puntualmente A Un Estudiante De Educación Física O A Un Deportista Que Su Vida Pasa Únicamente Por El Desarrollo Táctico O Por Jugar O Por Patear ¿Qué dirías Sobre La Importancia Para Que Aprenda Historia Por 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 Tampoco Por Ante De Ante Mano Pensar Depende Porque Si Vos Estás Muy Estructurado Porque Es Es como tratar de trabajar líneas teóricas, de pensar, que se piensa en relación al pasado. O sea, la persona que está muy en el entrenamiento, yo veía a los alumnos, que había alumnos diferentes en educación física. Aquellos que sí, que veían que descubrían un universo nuevo y aquellos que estaban negados. Y esos que estaban negados es como decir que no encajaban y se sentían como obligados a hacer cosas. Entonces, por ahí, como hoy estamos mucho más abiertos a distintas cuestiones, bueno, cada uno que elija por donde quiere ir. Si bien podés decir algunas que otras cuestiones, pero aquel que está muy ensimismado, me parece a mí, no sé, a lo mejor puede ser que me equivoque. Recordando aquella frase que dice, no frase, en 100 años de soledad, que está el pueblo desmemoriado, que no es Macondo. Macondo, que todos los días se despertaban más desmemoriados y no sabían dónde estaban y vivían. O sea, empezar por ahí a veces esta idea de vivir continuamente el presente sin el pasado también no nos da anclaje. Porque la historia es como el lugar donde vos sos ahí. Vos me preguntaste quién soy. Yo empecé con la historia familiar, ¿viste? Cada sujeto tiene una historia familiar y tiene un pasado y explica de cómo nos movemos también por ese pasado que tenemos. Descubrir esas, ayudarlos a descubrir esas cuestiones. Aunque a veces, no sé, no sé si es fácil, no sé. No sé, yo te hago la misma pregunta a vos. Decime, en el ámbito de educación física, no están aquellos que son más pensadores, más filósofos, más detallistas, más preocupados. Y aquellos que solamente quieren trabajar a partir de un deporte. Si vos le comentás la importancia de la filosofía del deporte. Sí, es también un desafío. ¿Qué lo vamos a dejar? Yo creo que lo vamos a dejar para el próximo programa. Porque nos están haciendo señas. Pero queda pendiente. Y es muy bueno eso, que queden preguntas sin responder. Y que podamos también tomarnos otros tiempos para responderla. Bueno, en nombre propio, en nombre del programa, María Rosa, es un honor haberte tenido acá y haber podido reflexionar sobre esto que es la historia puntualmente en un campo particular. Bueno, te invitamos también a volver y ha sido un gran honor poder contar con tu presencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que nos hayamos entretenido. Por lo menos lo pases muy bien. Yo también, yo también. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!